a ver que tal va esta partida contra un gunplank mira que es feo el puto personaje este que te apuestas a que el grave este me la va a liar bueno démosle un no sé no lo matemos aún que es el único personaje que sabe llevar riven medio contra una diana ya no está muy jodido ahora pero mucho es más no es que contra gunplank está igual de jodido 30 segundos para los súbditos pero bueno su vain tiene el icono de team solo mid así que no tiene muy buen muy buena vista además el del año pasado vale 60 más 10 de daño se han generado súbditos hay urgo a ver cuándo hacen el reward visual no antes que poppy porque todo le pega una hostia a alguien pero es que es una puta gallita con patas seguro tío la verdad es que es jodido el labrón bueno va una vaina espérate una vaina loca que de momento no tiene support que digo yo que sí que está en support si si esto no 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 Y que le han quitado el puro a Grace, tío, me parece increíble Pues sí, no lo entiendo Oh, la gankean y primera sangre, perfecto Oh, la gankean y primera sangre Oh, la gankean y primera sangre Y la gankean y primera sangre Cuida, Elise Ya lo he visto Pero Irelia tiene rojo y no creo que quiera tradear con esto Ha muerto una vez Ah, no voy a comprar Yo tengo pa' lágrimas y pa' botas Si le están algún summoner en voz en la vista Tú que lo tienes en inglés, ¿verdad? No Es costumbre de hablar por Isaac Joder, la manita, él dice Muerto, un enemigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Sin cuartel! 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 ¡Toma! Este va a tocar en los huevos a otra persona ¿Dragon gratis? ¡Hombre! ¡Y tan gratis! Bien Bueno, si consigue acabársela, madre Adebayne muerta Ya le he quitado la mitad de la vida Mala mucho el Urward Vale Hace mucho que no veo a Elise Si es que está abajo Vale Había hasta pein, eh Había hasta pein, eh No hayan externo No hayan externo Ojo Muerto un enemigo Muy buena Irelia Ha gastado todo, pero muy buena Madre mía, la diana La stuneó la hélice y aún así la mató Esta partida está bastante acarreleada Ya 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 Me vinieron dos a matarme Y porque perdí visión y no puse el ward Si yo voy a poner el ward ahí en el seto Vete Nos está ganando Nos está ganando Ay diana Con intentar matar a la bait te mueres No, pues matarla, mejor dicho Me han tirado no se cuantos ignites. A ver, voy a comprar esto. Ah, no me llega para la cuchilla negra. Qué pena. Esa torre me ha dado la cuchilla negra. Nada, nada. Estoy hablando conmigo mismo. Una conversación muy interesante. En las discusiones siempre gano yo. Tengo TP por si hace falta. Si ves que me va a empezar una batalla pongo un War cuando os replaguéis. Porque puedo tirar la ulti e inutilizar a uno. No. 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 No hay ultitas marcas, cabrón. Me ha salvado el culo, pero que flicas. Y a ver si te ha salvado el culo. ¿Dónde me lleva yo la kill? Lo que importa es que yo sigo vivo. Ah, vale. El culo no significa nada, eh. Claro. Vámonos al dragón, dragón. Ya voy a guardear. No, vamos directos al dragón. Sí, pero bueno, voy a guardear igualmente. Me he sacrificado por vosotros, eh. Me acaba de salir ahora el cartel de que has muerto. ¿El cartel de qué? De que habías muerto. Sí, ese va con lag, eh. Sí. Por ejemplo, ahora me han matado porque no he podido tirarle la ulti. A ver... Debe que hacerme un corazón helado, creo. ¿Pero un magno o un corneto? ¿Qué te vas a hacer? No, a uno del acendado. Ay, 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 ay. Están las cosas muy mal, eh. Tirando ahí, tirando ahí, hombre. Eh, derrochando, eh. Te lanzan los billetes ahí a la pantalla, pa. Ay, ah, puta, puta. Eso sí, billetes de 5, pero ahí, ah, ah, ah. Algunos de 20 para que aparente, pero ahí, ah, ah, ah. Ya, ah, 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 ah. Y porque después no se pueden usar, si no los traceadaría para que rendiera más. A ver. Hacerme la al drop your. Ahora te voy a jungler metal. Ahora si no hay flow, así que. Joder, no, putas botas nivel 5 Tiene, botas nivel 5 y la moneda A ver que me caza Yo también igual, ¿eh? Yo, por ejemplo, podría comprarle ese cumpleo en este ahí Mante aceptado, ¿eh? Para que gastar de pulleba Mierdas de esas Joder, no ha rido incontable buce Porque va por detrás como ahí afuera Que si no Viano, no te vayas Así vete mejor que allá Vale, están aquí todos Yo estoy aquí solito Llevando el buen push Pero ya me voy que no me fío Viene la bien hacia arriba Probablemente se vayan a hacer el cangrejo No, no No creo que se están en tryhards Irán a hacerse el cangrejo ¿Se están haciendo el barón? No tengo guard No tengo guard Ha intentado hacérselo, pero No llego, no llego No hace falta que llegue, ¿no? No Si lo vais a hacer yo voy a guardear Pues mira Cuatro por uno Y tiramos torres Porque la Riven no puede hacer nada conmigo Yo soy counter de Riven Me voy a poner el Riven ¿Puedes hacer nada o algo? No, ya lo gasté a ti Bueno es que esquiva el brazo Pues nada El inhibidor enemigo se regenerará pronto Es que mi pasiva es horrible contra un tío que va a daño como Riven Sí, porque además Riven tampoco creas que se puede escapar mucho No, si no es escapar Es a la hora de hacer daño Reduzco completamente el daño De todo el campeón o minion al que autoataque O le de con un dardo Y lo reduzco un 15% Si tengo el escudo Ralentizo Si le lanzo la granada Le arranco un 35% de la armadura Creo que era un 35%, ¿no? No, 20% lo nerfearon Voy a guardar el varón La hilele está mal posicionada ahora mismo Mira tú, la hilele, full daño Que llego, que llego Pero te la desagun Vea como llegaba Así que está bajito ya A la torre, full Va a morir el Gravis Ya verás No, vete, vete Pero que te crees Que yo voy con tacones y falta, cabrón Si no hubiera entrado tan a lo bestia el Gravis No, pero da igual No pasa nada Tiene el nexo al aire No, no, pero lo digo Digo el tema ese Que ya se hubiera acabado la partida Ya Y siendo el lado rojo tal y como vamos Vamos a ganar buenos puntos Vale, vale Mínimo 30 Estás tú Lo máximo que conseguí yo Fueron 33 puntos Pues mira, ya conseguiste más que yo Colica mía también 32 creo que consiguió Yo 33 Estuvo curioso aquello No voy a Nashor No voy a Nashor porque mi abuelo No, no, si se lo estarán haciendo Si son listos se lo están haciendo No, no son listos Son bronces Vale Pues sí Son bronces Mira, a tirar la ulti gunplank ahora mismo Míralos Míralos Que van en grupo, eh Que van en grupo El Gravis Le gusta mucho jugar solo Ve Valle 5 No están Y ya está Ah, vale Sería otra obra Bueno, si me hago el rojo Y entonces sí que soy La cosa más asquerosa del LOL Pero mira Mira que ya eres asquerosa Porque macho Mira que ya eres Muy bien Tengo un TP Para hacer un backboard Si me lo permitís Vale, vente aquí No te comas las arañas Que va full AP Pero es que Jolín Son mis hijas Las quiero Bueno Te permite Quieto ahí Quieto ahí El personaje más feo del juego Sí 23 puntos No está mal 23 igual 23 igual El personaje más feo del juego ¡Gracias!